¡Suscríbete! 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 ¡Qué derechazo el que le están dando sobre el pecho al Niño Hamburguesa! Tremendo impacto, tremendo impacto. ¡Oh! Pero el dolor de esa patada debe llegarle hasta la médula al Niño Hamburguesa. Y allá van los golpes de David Clown sobre la esquina para la parca. Queriendo dejarlo fuera de combate, levantando al Niño Hamburguesa. ¿Qué es lo que van a hacer? Porque para allá va el Niño Hamburguesa. ¡Ya lo cargó el payaso! ¡Qué caída! Se cimbró hasta donde estamos nosotros, que es una espanza caída del Niño Hamburguesa. Definitivamente este salvo increíble, señoras y señores. Ahora la gente exige la cocción de la parca. Es que son muchos los abusos de los rubros. ¿Estás de acuerdo? No hay nada que pueda hacer. Tres contra uno. La parca es un hombre, sí, muy seguido por el público, pero también es un hombre que tiene muchas lesiones, Jesús. Lamento decirte que tienes razón en lo que dices. Pero debe encontrar la parca. Alguna forma para parar los abusos de los rudos. Vuelven a conectarlo con la silla. Se duele. Permanece por orgullo de pie. Ahora sí, derribado. Son tres contra uno. Por favor, Piero, descalifícalo ya. Si alguien tiene la fórmula para poder regresar, esa es la parca. Pero hoy están aprovechando estos OGTs, este Baby Clown. La manera de castigar de esta forma a la parca, que ha quedado muy golpeado sobre la lona. Quiere, Piero, que el duelo sea uno contra uno. Es algo que no va a pasar aquí. Así es, Piero. Regresa a la senda del bien. Decirle eso a Verno, a Chesma, a Dave, imposible, pero... Espero que todavía haya un poco de bondad en ese negro corazón. Mientras tanto, regresamos con la parca. Lo están asfixiando. Atención, y la gente sigue gritando su nombre, cloreando al ídolo. Oye, pues, están tomando ahí la máscara, parte del público que dicen que ya no sigan los castigos con una parca que está sufriendo mucho. De como un hombre que sigue de esta forma, como lo es Dave the Clown, que hoy venía con una tarea a través de redes sociales. Le dijo Dave the Clown, hoy te vas a encontrar nuevamente conmigo. Y esa es la manera como quiere seguir con los castigos. Las patadas para afuera, bien cordado. Amenaza con la sal, se los hoy y tees. Pero solamente se ha quedado en una celebración malévola arriba del ring. Están celebrando una victoria que aún no se ha firmado, ¿eh? Atención, aquí viene el niño burguesa. De sentirse confundido y sin concentración después de la aparición de su crush. La señorita Maravilla. Sí, ya lo creo, lo creo. Tiene atributos para desconcentrar a cualquiera y especialmente a él, que es un niño inocente, que es un niño puro, sano. No ha tenido su primer amor de secundaria. Y siguen las mordidas de Averno. Si no, se la van a enseñar a las malas como son estos OGTs. Y van a levantar ahí al niño hamburguesa y viene la combinación con Dave the Clown. Pero antes, Morder está dejando fuera del camino Dave the Clown. Y por allá va la persecución también con Averno. Derechoso que le están dando el panzazo. Y para afuera hay mucho cuidado. Porque ahí está el niño hamburguesa tomando la distancia, listo para volar. Bala de cañón y hacia afuera ese tope con giro y el impacto para Chesman. Con todo el poder se lanza también la parca. Ha sido un movimiento letal sobre el padre de los bandidos. Se quedan de, se quedan mordes. Viejos conocidos. Triple Mania 21 en el año que aparece para hacer una alianza con ese grupo para traicionar después. ¿Qué le va a hacer al gigante? Nada. Ya lo tiene medido, sometido. ¡Bol! ¡Bol! ¡Le corta la cabeza! ¡Le corta la cabeza Dave the Clown! ¡Que no reclame! ¡Que no reclame, por favor! Pero no le queda, por favor. ¡Qué golpe el que acaba de recibir! Y ahora es Dave the Clown y por la espalda viene el ataque. Pero parece que poco le hacen esos golpes de Averno. No le hace nada y ya lo detiene, lo tiene con doble garra, pero va por la espalda. Los hombres, si lo habías dicho bien Jesús, que en algún momento estuvieron aliados, hoy son los más grandes enemigos. Y el ring, el cuadrilátero. El escenario de Triple A les da la oportunidad de verse involucrados en nuevas y grandiosas batallas. Aquí viene el gigante que vuela. En reversa girando y luego atrapando, azotando a Dave the Clown. Si me permitieran soñar, a mí me gustaría ver alguna vez una batalla máscara contra máscara, Morder contra Dave the Clown. Pues bueno, habrá que esperar eso. Sería muy interesante. Y para allá va sobre las cuerdas y listo, se está poniendo arriba. El changuito y lo mandaron a volar. Levantaron a Averno con ese changuito. La agilidad que tiene Morder Clown. Y dice que esto ya se terminó. Y cuidado porque ahora va a buscar el press militar. Enseñado por sus mejores maestros. Enseñado por el príncipe Maya. Y cuidado porque lo va a lanzar hacia afuera. ¡No! La caída va con todo sobre la lona y además el codazo. Ya no tiene la cobertura y tiene que regresar Chessman para rescatar porque parecía ser el final de Averno. Justo y así como lo narra. Así perfecto el regreso de Chessman para cortar el castigo. Me hiciste ver al gran Canek a través de Morder haciendo ese press increíble. Era una de sus famosas maneras de castigar a sus enemigos. Entre ellos a André el Gigante. Aquellos eran los años. Ahora vengan ustedes. El Gigante está cayendo cuán largo y pesado es. A la mano de los grandiosos Audit. Llegó, llegó, llegó el niño. El niño enamorado. El niño está de regreso, José Manuel. Y ahí están los impactos que están llegando con todo sobre el niño hamburguesa. Y regresando de esta manera. Y cuidado porque ahí está Chessman y lo quiere levantar de esta forma. Es muy difícil aguantar el tonelaje del niño hamburguesa. Y esto lo quiere aprovechar. ¡Loncha! Con todo y giro sobre la espalda. Ya no tiene la cobertura, el corteo del piero. Pero la caída va con esa bota a la espalda de Dave the Clown para el niño hamburguesa. Y ahora los movimientos de Dave para llegar a la esquina con ese giro. Primero la vuelta de carro y después el lazo al cuello. Y dominando en este momento Dave the Clown con esta guillotina, niño hamburguesa. Guillotina para dejarlo sin respiración, jalando el brazo. Lo quiere rendir. Le quiere reventar la extremidad derecha. Pero llega el salvador. ¡Laparca! ¡Laparca! ¡Qué tira! ¡Un movimiento y cómo pone este público que lo ama! Él vive a unas tres horas y media de aquí en Hermosillo. Pero es famoso en todo el mundo. Lo levanta Averno buscando el giro con esa rana. ¡Pero no! ¡Ah! Ahí el derribe al más puro estilo de Laparca. Y el duelo que querían ver frente a frente contra Dave the Clown. Y ahí está la patada. Ya lo tiene atrapado a uno. Y el regreso de Dave ya tiene atrapado al segundo. Y para los dos, al parecer tiene Laparca. ¡Tiene el impacto de cara! ¡Sobre la lona! Buscando la cobertura, pero le faltaba uno que era Chesma. Que le acaba de dar senda patada de knockout. Está fuera de combate por instantes Laparca. El abucheo es lógico y evidente sobre Chesma. Un ídolo. Laparca en Nogales. Escuchen a la familia. Gritando, coreando el nombre de su ídolo. El ícono, el estandarte de lucha libre dupla Worldwide. Y ahora buscando este impacto. Antes regresando a Laparca con esa desbocadora. Ya no tiene la cobertura. Antes el Niño Burguesa. Antes Morderclown. Hay triple toque de espada. El conteo se queda solamente en dos por parte del miedo. Esta emoción que no para. Contraataca a Laparca. Derriba Chesma. Es entonces del instante de finalizar. No lo sé. Parece que lo está buscando Laparca. Niño Burguesa también. Morderclown el grande. Señor grande. Acabe con Averno. Uno. Dos. No, no, no. Solamente dos. Se levantó Chesma. Tomó la bota en la cuerda para Averno. Y ahora los tres se quieren quedar en contra de Laparca. Pero ahí está Morderclown. Y va con el impacto sobre la esquina. También se va de largo Chesma. Domina Averno. Quiere seguir de esta forma. Pero ahora por la espalda. Equivocación. Pensaba que el que llegaba por la espalda era Chesma. Y cuidado. Porque el niño Burguesa ahora sí. Se sube en la motocicleta. Bala de cañón. Impactando en la esquina. Averno. Ya no quiere saber nada. Y va a repetir lo mismo. Y cuidado porque ya va segunda bala de cañón. El más castigado ha sido Averno Jesús. Definitivamente no se va a levantar. No va a regresar a la batalla. Laparca tiene que firmar. Oh, el niño Burguesa. Cualquiera de ellos también morde. Pero eligen a Laparca. Se lanza con todo tope tope sobre los OGT. Es impresionante el ruido que se escucha. ¡Qué golpe! Y ahora es Dave de Clown en contra del niño Burguesa. Vaya con ese giro, Morderclown. Y está buscando ahí con Dave. Con ese cabezazo sobre el pecho. Y va a regresar. ¡Oh! Que ensigiri. Le han dejado. Y cuidado. Porque ahí ha quedado colgado en las cuerdas. Y para allá va Morderclown con este. ¡6-1-9! ¡A la cabeza de Degre Clown! ¡Wow! Impresionante. Estoy... ¿Cómo puede con sus brazos cargar todo su peso, girar al mismo tiempo y golpear? ¡Pues lo hace el gigante que vuela! ¡Que lo vuelve a hacer por encima de la tercera! ¡Es que pesa 200 kilos y otros 200 de este lado! ¡Uno! ¡Dos! ¡Wow!. ¡A la vez! ¡A la vez! ¡A la vez! ¡A la vez! ¡Los nuevos macos creemos!